Pero bueno, ya aclaramos que es completamente inhabitual, ¿no? No, porque salvo una autorización expresa, no habría lugar. Con lo cual el hecho de que, por ejemplo, una tercera persona esté allí viviendo y podamos probarlo, daría lugar al desahucio. Daría lugar al desahucio por incumplimiento por parte del arrendatario, sí. Muy bien, muchas veces se habla de la fianza y parece que la gente, bueno, al menos algunas personas, no llegan a tener sentido claro de lo que es la fianza. La fianza, en principio, ¿para qué se constituye? La fianza es básicamente, respecto a lo que hablábamos antes, como una garantía de que si no se pagan las rentas o si cuando los que son los arrendatarios abandonan la vivienda, dejan una serie de desperfectos, pudiesen indemnizarse el propio arrendador de esas cantidades establecidas como fianza. Recibos de suministros pendientes y una serie de cosas. ¿Qué pasa? La fianza normalmente se constituye un mes de renta, puede establecerse por pacto entre las partes dos meses de renta. Si esos contratos tienen una duración de un año, tiene cierta eficacia o validez. Si se prorrogan hasta el tiempo establecido en la ley de arrendamientos, a los cinco años, ya pierde un poco de vigencia, porque los daños o los gastos que te puedan ocasionar normalmente sobrepasan esa fianza. Y si va más allá de los cinco años con una prórroga de lo que es el contrato de arrendamiento por un tiempo igual, en esos casos lo recomendable sería el revisar esa cantidad establecida como fianza, porque puede llegar a dejar de ser efectiva en cuanto a su función. Evidentemente, esa cantidad está siempre ahí. Si nos dejan cantidades a deber, se podrían descontar de lo que es la devolución de la fianza. Cuando esas cantidades, a lo mejor si es un alquiler de 300-400 euros, que es el depósito que se constituye, y esta persona nos ha dejado a deber 180 de la luz, no sé cuánto del recibo del agua, y ha dejado unos desperfectos por valor de 500-600.000 euros, la fianza ya no cubre eso, y habría que ir a un procedimiento para reclamación ya de esas cantidades. Sí, bueno, que a todo el mundo le apetece, claro, meterse en un procedimiento judicial, más cuando son cantidades que a lo mejor no hay más que llevar. De todas maneras, si el inquilino cumple con todas sus obligaciones, al finalizar el contrato, esa cantidad, en el momento de entrega de las llaves, tendrían que reintegrársela. Y a veces también hay supuestos en que es el inquilino el que tiene que reclamar, porque los arrendadores siempre buscan alguna excusa para no devolverlo, o determinado tipo de arrendadores, mejor dicho. Bueno, de cualquier forma, esta práctica que agradecen algunos inquilinos de no pagar el último mes, porque ya tienen la fianza del propietario, de todas luces, es ilegal, ¿no? Es ilegal y, además, la fianza no está establecida con ese fin. Está establecida precisamente para cubrir otras cosas. Las rentas deben abonarse siempre, porque eso, además, es una de las obligaciones que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, precisamente para el arrendatario. El pago de las rentas y de todas aquellas cantidades establecidas, como pago de recibos periódicos, suministros y demás. Muy bien, supongamos que un contrato no se estipula la duración del mismo. A falta de determinación expresa, ¿cuánto duraría el contrato? En principio, el contrato se entiende que es por un año, y el derecho a prórroga es por parte del arrendatario o del inquilino, que puede prorrogarlo hasta cinco. Si no se establece expresamente, el problema es que el beneficio de las prórrogas está siempre en favor, precisamente, del arrendatario, con lo cual es aconsejable establecer un plazo de duración, aunque el derecho a prórroga hasta los cinco años lo tendría siempre el arrendatario, salvo que se estableciese, según la nueva ley, expresamente ahora, al inicio de esta relación contractual, que, transcurrido ese periodo de tiempo de cinco años, el arrendador lo necesita, bien para él o para cualquier miembro de su familia, para ocuparlo. Entonces, en ese caso, no tendría derecho a pedir una continuación o una segunda prórroga del contrato, salvo que llegase a justificar que por parte, bien del arrendador o bien de la persona que se dice que iba a ocupar esa vivienda, no llegase a hacer la efectiva o la ocupación que tendría derecho a pedir que la alquilasen otra vez a él. Muy bien, por lo cual, en principio, bueno, pues tampoco es tan difícil echar un inquilino, ¿no? No, o sea, procesalmente no es muy difícil echarlo. Después hay factores sobrevenidos. Esógenos. Bueno, luego hablaremos de esos factores. Bueno, a ver, se plantea, vamos a plantear una serie de obras y, bueno, pues vamos un poco a intentar aclarar quién las puede ejecutar, es decir, hacer, y luego quién las paga, ¿no? Porque, obviamente, son partes a veces completamente distintas. Obras de mera conservación del inmueble, pues como puede ser, en fin, que se rompe, pues no sé, una ventana y hay que cambiarla. Eso entendemos que serían obras de conservación. Eso lo porría el inquilino perfectamente. En principio, las obligaciones, tanto de las obras de conservación o de mejora del inmueble, son siempre por parte de lo que es el arrendador. Lo que pasa es que existen una serie de obras que dan derecho a un incremento de la renta cuando se establecen una serie de beneficios que no estaban anteriormente, pues obras que no son de simple conservación, sino de mejora del inmueble, y las obras de conservación en general las realiza, por ley, el arrendador. Siempre cabe el pacto entre las partes. Yo puedo pactar en un contrato de arrendamiento que autorizo al arrendador para hacer esa serie de obras. Pues que él quiere cambiar unas ventanas, las ventanas realmente no están en mal estado, pero simplemente son unas ventanas antiguas, yo puedo autorizarle a la realización de esas obras. Bien, a esas obras en concreto, bien las obras en general. Pero hay que tener en consideración que el arrendatario, si realiza esas obras, van en beneficio de la propiedad y él no tiene ningún derecho a reembolso tampoco de esas cantidades. Por eso la ley establece que sea el arrendador quien la realice, sin derecho a repercutir una subida de la renta. Si hay que cambiar cualquiera de las instalaciones, pues por ejemplo la calefacción, hay que cambiar las tuberías del agua porque presentan cualquier problema, eso lo debe realizar el arrendador. Lo podría realizar el arrendatario, pero los perjuicios, bueno, más que los perjuicios, la falta de beneficios que se derivarían para él, sería notoria, porque yo realizaría la obra con autorización del arrendador, pero eso queda en beneficio de la propiedad y yo no obtengo el reintegro de las cantidades. Luego habría, bueno, pues un tanto aquí por obras, bueno, habría más, pero por ejemplo las obras de embellecimiento, ¿esas quién la soportaría? Las obras de embellecimiento las soporta igual lo que es el arrendador, porque son obras que van para establecer, no son necesarias. Por ejemplo, si es por una decisión de la comunidad de propietarios, ya requiere un acuerdo mayoritario para el establecimiento de las mismas, en el cual la decisión la toma también el propio arrendador, que es el dueño de la vivienda. Entonces, esas obras van en beneficio de él, las realiza él. El problema, tanto de esas como determinadas obras que se pueden hacer estructurales, es que la duración de las mismas, por ejemplo, puede tener un periodo de tiempo determinado. O sea, si son obras que van a durar, pues más de 20 días o que suponen una ocupación de la vivienda, en ese caso, yo se las tengo que notificar al arrendatario con antelación suficiente, porque él puede decidir o bien suspender o bien finalizar el contrato de arrendamiento sin derecho a ningún tipo de indemnización, pero sin que me tenga que pagar a mí tampoco. Con lo cual, él puede decidir, pues si yo voy a estar tres meses o cuatro meses ocupándole su vivienda y realmente tiene que soportar esas obras, no está teniendo un disfrute de la vivienda integral. También se puede llegar a un acuerdo cuando esas obras afecten y superen esos 20 días una minoración de la renta. O sea, yo soporto esas obras, pero tú me cobras menos de alquiler. Eso con pacto. Claro. Entonces, el tema es que en general las obras las realiza el arrendador. Cuando hay pacto entre las partes, lo puede realizar el arrendatario o cuando son obras de carácter urgente. Yo tengo roto una cosa, no puedo esperar a que venga el arrendador, que a lo mejor autoriza la obra o está en Madrid y no viene aquí. Yo se lo notifico al arrendador, hago el cambio de lo que se haya roto. Pues se rompió una tubería, la tengo que cambiar ya porque no puedo estar 15 días con eso así. Entonces, en esos casos sí tendría derecho a que me lo descontase de la renta porque son arreglos necesarios que tendría que hacer él. Son obras urgentes y yo las realizo porque me perjudican. Se la repercutó. Muy bien. Y las obras que cambian el estructuro de un edificio, esas, bueno, las puedo exigir, bueno, se tendría que hacer obviamente arrendador, pero en el caso de hacerlas en el arrendatorio repercutiría, en el lugar de desahucio. El problema es que cualquier reforma que afecta los elementos del edificio, tanto estructurales como lo que son elementos arquitectónicos de la división de la propia vivienda, yo no puedo tirar un tabique, yo no puedo hacer un cambio dentro de lo que son la instalación de la vivienda sin tener en consideración la autorización del propietario porque automáticamente eso daría lugar a que me pudiesen desahuciar. Normalmente, donde se pactan ese tipo de cláusulas que autorizan para la realización de obras son los contratos de local de negocio porque al arrendador no le interesa hacer las obras y autoriza, evidentemente, a los arrendatarios para que puedan realizar todas las obras que sean necesarias y siempre se establece como una coletilla o una cláusula diciendo que, en el caso de finalizar el contrato, tienen que dejar el local como estaba anteriormente. Y, bueno, pues entonces estaríamos al pacto que haya pacto, claro, en el caso del local de negocio. Sí, se suele pactar, además, en local de negocio porque hay muchos locales que están vacíos o, por ejemplo, estaba dedicado a lo mejor a cafetería y ahora, pues quiero hacer tipo mesón, tengo que cambiar la barra, tengo que cambiar una serie de elementos, al propietario no le interesa hacer esos gastos. El que los hace es el que viene de arrendatario y después tiene que dejarlos en beneficio de la propiedad no los puede quitar. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar la vuelta a la publicidad con estos dos temas pero bueno, vamos a hacer la típica pausa publicitaria y enseguida volvemos. ¡Gracias!